Muy buenos días papitos y niños de 5 años, soy la profesora Rebeca del Colegio Matemático Honores y esta mañana vamos a hacer el curso de Ciencia y Ambiente, no sin antes decirle como siempre que espero se encuentren bien, mis niñitos que estén bien cuidaditos en casa, no se olviden siempre de lavarse las manitos, la higiene sobre todo, evitar salir de casa y usar el cubrebocas, ¿no? Bueno niñitos, hoy día vamos a ver Ciencia y Ambiente con el tema alimentos nutritivos y alimentos no nutritivos, ¿no? Ustedes ya saben cuáles son los alimentos nutritivos, ¿no? Yo creo que ha habido muchos niñitos que hemos visto nosotros los profesores que en la loncherita llevaban una frutita, ¿no? Un sándwich, una agüita o un jugo de frutas, ¿no? Esos son los alimentos o la lonchera nutritiva, ¿no? Por acá tenemos imágenes, ¿no? De lo que son los alimentos nutritivos, ¿no? Tenemos una zanahoria, tenemos huevos, cerezas, carne de cerdo, pescado, tomate, plátanos, pera y una pierna de pollo, ¿no? Ellos son los alimentos nutritivos, pueden verlos ahí. ¿Por qué se les llama nutritivos? Porque ellos nos proporcionan nutrientes, ¿no? Y esos nutrientes nos contienen calorías, tales como los carbohidratos, grasas y proteínas, ¿no? Muy esenciales para nuestro cuerpo, muy esenciales para nuestra vida cotidiana. Ellos vendrían a ser el combustible para el buen funcionamiento del organismo, para el buen crecimiento y una buena actividad física, ¿no? Es como el carrito. Si al carrito no le ponemos combustible, no camina, ¿no? Es por ello que nosotros tenemos que consumir, ¿no? Alimentos nutritivos. Porque, ¿qué pasaría si consumimos alimentos no nutritivos como los que están aquí? ¿Ve? Aquí tenemos imágenes de alimentos no nutritivos como los helados, la pizza, caramelos, galletas, chisitos, todos esos chisitos, cositas que vienen en bolsaditas, tortas, gaseosa, chocolate y tantas cosas más que sabemos que no son nutritivas, ¿no? Esas cosas nos causan daño, ¿no? Hay muchas familias que les gusta mucho el pollito bróster, ¿no? Que los anticuchitos, esas cosas a la larga tampoco son favorables, ya que nos hacen mal el funcionamiento del estómago comer cosas muy seguido, ¿no? Como las frituras, las grasas, ¿no? El cuerpo lo recibe, pero mañana más tarde nos causa daño, ¿no? Acá ustedes tienen imágenes de los alimentos nutritivos y de los alimentos no nutritivos. ¿Qué dice de los no nutritivos? Los no nutritivos contienen varios tipos de compuestos químicos no saludables que nos causan daño a nuestro cuerpo, ¿no? Nos causan daño. Todas estas cosas que ustedes ven aquí tienen químicos que no es bueno consumir. Por eso, desde pequeño, acostumbrar a los niños a comer sano, ¿no? Desde el colegio que empiezan ahí al jardín, comer sano. Frutas, ¿no? Frutas por sobre todo, en vez de llevar estas cosas en la lonchera, ¿no? Esa es la clase de hoy, alimentos nutritivos y no nutritivos, ¿no? Ya sabemos, esto es lo que hace bien al organismo de nosotros, a nuestro cuerpo, para nuestro crecimiento, ¿no? Y esto es lo que nos hace daño, ¿no? Entonces, yo le voy a dejar como tarea, como tarea le voy a dejar dibujar otros alimentos nutritivos y otros alimentos no nutritivos. Acá ya tenemos carne, pescado, pueden dibujar el queso, no está acá el queso, es también nutritivo. Otras frutas nos faltan, otras frutas aquí, dibujar, ¿no? Tenemos huevos ahí, tenemos algún lácteo también nos está faltando, pero bajo en grasa. Y en los no nutritivos también aquí nos faltan, ¿no? Por decir, otras golosinas. ¿Qué más? A ver, no hay no nutritivo. Ustedes empiecen a buscar, a investigar y hacen su tarea. Dibujar cinco alimentos no nutritivos y cinco no nutritivos. Eso se está revisando. Les recalco, por favor, enviar sus tareas. Ya lo voy a publicar, ¿ya? Para que ustedes trabajen con papito y mamita. Esas son las tareas para que ustedes vayan desarrollando, ¿ya? Bueno, chicos, tienen el libro y el PDF para que vayan trabajando esta clase de hoy. Y yo me despido. Hasta mañana.